La autopsia practicada al cuerpo del cantante George Michael arrojó resultados no concluyentes, informó la policía del Valle de Támesis, Londres, por lo que aún no se tiene claro que ocasionó la muerte del exintegrante del grupo BAM. En un comunicado, la autoridad británica anunció que se harán más pruebas para determinar las causas del deceso del intérprete. Los resultados de estos nuevos exámenes se darían a conocer en varias semanas más. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.